... Legisladores en el Congreso han presentado una propuesta de ley para legalizar el uso de la marihuana a nivel nacional y la medida proviene de un bando bipartidista de demócratas y republicanos. Fernando Pizarro tiene los detalles y reacciones. Dos congresistas, el demócrata Barney Frank y el candidato presidencial republicano Ron Paul, quieren terminar con la prohibición federal a la marihuana y permitir que los estados legalicen y regulen su consumo y venta. Expertos creen que la marihuana debe ser regulada como el tabaco. Dos congresistas de posiciones políticas diferentes están presentando una propuesta para no necesariamente legalizar la marihuana, sino que dejarle a los estados el derecho de seguir legalizando este producto. Recordemos que ya hay 16 estados en Estados Unidos donde la marihuana es legal. El gobierno federal seguiría combatiendo el tráfico internacional e interestatal de marihuana. Organizaciones libertarias creen que la guerra contra la droga debe terminar. Es claro de que la marihuana no debería ser una sustancia ilegal. La prohibición de la marihuana, al igual que la prohibición del alcohol en los años 20 y 30 aquí en Estados Unidos, lo que ha generado un mercado negro que es manejado por bandas traficantes, por bandas criminales. Muchos jóvenes hispanos terminan dentro del sistema judicial por consumo y posesión de marihuana. La criminalización de la marihuana es un gran problema para los latinos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, cuando se les encuentra con marihuana, muchos de ellos son puestos en la cárcel y entran al sistema penal. En todo caso, partiendo por la Casa Blanca, hay mucha oposición a una legalización federal de la marihuana y otras drogas. El gobierno piensa que se debe seguir combatiendo al narcotráfico. Los partidarios de esta iniciativa quieren basarse en la enmienda constitucional que acabó con la prohibición del consumo de alcohol en 1933 como fundamento para terminar con la prohibición federal de la marihuana. Pero saben que aquí en el Congreso pueden contar con escaso apoyo. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Tiempo de una primera pausa, pero ya volvemos con más información.